Hay unos señores muy interesantes. ¿Cómo están, señores? Ustedes dos, señoras de lentes con mascada y el señor que acaba de voltear, generalmente son ustedes. ¿Cómo están? Solo les pregunto a ustedes por qué no son generalmente de la edad de personas que vienen a mis shows. Porque son ustedes muy jóvenes por dentro. ¿Y vienen solo ustedes dos? ¿Sí? ¿Y cómo se enteraron de mis shows? O sea, sí tengo mucha curiosidad. Porque generalmente los que vienen de su edad... ¿Cuántos años tienen? Bastantes. Bastantes, sí, por eso. 70, generalmente son mis papás los que están aquí sentados. Nunca habían venido personas de 70 que no me hayan parido. Entonces, ¿quieres saber por qué están en mi show? Me encanta, me encanta. Yo por mí, ustedes que son los que tienen el dinero generalmente, feliz de que vengan a mi show. ¿Por qué vinieron? Estamos de Netflix. ¡De Netflix! ¡Muy bien! Un aplauso a los señores. Me encanta. Me encanta que todavía salgan, que vivan. A pesar de que no parezca, ¿no? Que todavía sea como... Vamos, todavía nos quedan unos dos, tres años. ¡Venga! Vamos a reír, vamos a reír. ¡Qué falta de respeto! Mis papás me van a regañar. Pero, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Ves? Desde ahí ya estamos mal. Nadie sabe contestar. Se pregunta entonces, mira, si tú necesitas ayuda, parpadea. Te sacamos en Chile. Y la de al lado está peor, porque está viendo su celular. Con unos huevos, güey. Está hablando con la de al lado y tú viendo tu celular, maná. Pásamelo. Va a estar castigado todo show. ¿Con quién hablabas? Con tu hermano. ¿Y qué es tan importante? ¿Tu trabajo? ¿En qué trabajas? No puedes decir. Mira, yo acabo de ir a la NASA. Y ahí sí no pueden decirte muchas cosas. No me puedes decir en qué trabajas o no. ¿Tú sabes en qué trabajas? Esa fila es de pareja tóxica. Esa fila. Esa fila que está aquí. Entonces, tú estás bien shady. Tú, bien shady. Son de Matamoros. ¿Y tu trabajo tiene algo que ver con Matamoros? Ok, entonces no me digas. No me digas a qué te dedicas. Por favor, no me digas. Estoy mejor sin saber. Y más segura también. Bueno, ¿ustedes también son de Matamoros? Ay, bendito. Ok. ¿Tú con quién vienes? ¿Sola? ¿Por qué? ¿Fue sin querer? ¿Fue a propósito? ¿Cómo te llamas? Alejandra. ¿Y de dónde eres, Alejandra? ¿De San Diego, Tijuana? No, es que ustedes no saben la de geografía que yo estoy aprendiendo. Ustedes no saben. San Diego, Tijuana es un lugar bien... Ya, 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 ya. Eres de San Diego, slash Tijuana. Todavía no decís. Es como, soy de aquí, soy de acá, no lo sé. ¿Qué se me antoja hoy? ¿Dónde naciste? En San Diego. Pues eres de San Diego, Alejandra. ¿Pero qué? Vives en toda tu vida, está bien, pero donde naces eres. Desde yo, donde yo me quedé, donde yo me quedé. Entonces, yo te informo hoy, porque estás muy confundida. Tu identidad es de San Diego, pero viviste en Tijuana. O sea, es como los que viven en Roma. Soy italiano. No, cabrón. Eres de Michoacán y viviste en Italia. ¿Sabes? ¿Ves? Ahora dime. La estás pasando súper. Dime. ¿Por qué vienes sola? No agarras tu cerveza, todo va a estar bien. Puedes estar sobria. Espérame, ¿necesitas agua? Ah, es agua, ok. Ah. Veniste sola porque tus amigos son pobres, es lo que me estás diciendo. Entonces, claro, les dijiste, ching en su madre. Ustedes son pobres, pero yo no. Yo sí me puedo divertir, con permiso. Porque yo soy de San Diego. Pues bienvenida, Alejandra. Bienvenida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí son pareja? Sí. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿30? ¿Y tú? ¿50? ¿30? No, ¿cuántos? ¿38? Una cúgar. Tenemos una cúgar aquí. Puma. Una puma. Yo le llevo 6 años a mi esposo. No también, porque tú le llevas 8. Pero yo le llevo 6. Yo le llevo 6. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? 4 años. Wow. ¿Y tus papás qué opinan? Están muy contentos de tener una nueva mejor amiga. Es patada. Es patada. Como, invita a tu novia, vamos a jugar canasta. ¿Y tú tienes hijos? No. ¿Fuiste casada en algún momento de tu vida? Antes. Y dijiste, ¿saben qué? Los de 30. Porque los otros están bien pendejos. Sí, te entiendo. Te entiendo. Felicidades por eso. Tarde y hasta adelante. Siempre los de hasta adelante. Son los que vienen tarde. Y luego con brackets. Es que, güey. Ya no te voy a bolear. Porque ya traes brackets. La vida te buleó solita. No, te voy a decir la verdad. Admiro a los adultos que se ponen brackets. Porque no se han dado por vencidos. ¿Sabes qué? Esto puede mejorar. Yo no me atrevo. Debería. Pero no me atrevo. No me atrevo. Así que felicidades. Bienvenidas. Bienvenidas. Y tú traes botox. Qué padre combinación. Qué padre. Un poquito, sí. Es que estaba sonriendo, pero no se movía tu cara. Entonces lo noté un poquito. A ver cuándo vuelve a llegar tarde a un show. A ver. Una no se dio por vencida la boca. La otra de la cara. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Tú vienes sola. Felicidades. Muy bien. Ir sola a lugares, lo mejor. Pero ¿por qué vienes sola? ¿Por qué? Porque tengo una bebé. Tiene que cuidarla. Tiene una bebé. Tiene que cuidarla. Sí, mamá. ¿Quién dijo? ¡Chinga, su madre, el bebé! Me voy. ¡Fuego! Muy bien. Muy bien. Gracias por venir. Gracias por mi fotografía. ¿Quieres que dure tres horas el show? Lo hago de tres horas. ¿Quieres llegar hasta mañana? Dirías que hubo after y se puso bien raro todo. ¿Y cuánto tiene tu bebé? Dos años. Dos años. Ya no está tan bebé. Pero está chiquito, está chiquito. ¿Y estás casada o...? Casada. Casada. ¿Y quién lo está cuidando él? Ella. ¿A ella? Ay, Sofía. A los mil veinticuatro años. Ella. ¿Y cómo le hicieron para...? Porque es por más abiertos que estemos siempre. Se necesita un esperma. O sea, si no. O sea, si no hay de otra. ¿Cómo le hicieron? Con un donador. ¿Con un donador y no sabes quién es? Sí. ¿Sí sabes quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Baby Tinder. ¿Baby Tinder es en serio? ¿Cómo? ¿Buscas donadores como si fuera Tinder y haces match? ¡Ya! No sé si estar preocupada o emocionada. ¿Pero sabes físicamente quién es? ¿O sea, esto es solo de Canadá? No creo, ¿no? Espero, güey. Porque en Latinoamérica sería un cagadero. Y una persona puede tener muchos hijos o ya que alguien los coge ya se cerró. ¿Lo coges y le llevas a tu clínica? ¿Lo coges y le llevas a tu clínica? ¿O sea, tú físicamente te dices, vete pa' acá? ¿Sí? ¡Estoy por confundida! Y entonces lo conoces y dices, ¡ay! ¿Tienes antecedentes de tu familia de cáncer o algo así? ¿No? Perfecto. Me gustan tus genes. ¿Lo llevas a la clínica que se masturba en un vasito? ¿Sí? Y luego ese vasito te lo meten. ¿A quién te lo metieron? ¿A ti o a ella? A tu esposa. Ella que huevona, güey. ¿Fue por chinchampú o cómo fue? Tu abuló y ella se embarazó. Dijo, siento que ella salió perdiendo la gaba. Fue la embarazo masculero de todo, güey. Y no nos tuviste que hacerle así, ¡va, ahí te va! Bueno, también te tuvieron que inyectar codos. Y sí, pero no, pero de todas maneras, güey. Nueve meses con un bebé adentro, es horrible. Diez meses, además, me mintieron. Pero está bien. Y se llevan con el donador y ya, pues. Ya fue. ¿Cómo se llama? La mañana lo voy a buscar en Instagram. Oye, conocí a la mamá, tu hija. No es cierto. Pues qué padre, todo fue en Canadá. No, en México. En México. Esto fue un mercado negro, no le da caso de nada. ¿Y qué haces acá? O sea, ¿te dedicas a algo? ¿O también me la pusiste a trabajar a ella? Porque Paco, no te veo, güey. Tú en el show. Tú echando la hueva. Ella se embaraza. Ella trabaja. Ella responde. No sé. No sé. ¿Cómo me la pusiste a hablar? ¿Biri? Sí. ¿Cómo estás? Soy Sofía Niño de Rivera. Qué gustazo hablar contigo. Oye, Biri, este... Te tengo que decir algo. Creo que estás en una relación tóxica. O sea, ¿por qué fuiste tú la que se embarazó? Pues porque... Pues porque quise. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo te quería. ¿Eso te dijo que dijeras? Por acuerdo. Oye, ¿y por qué tú te quedaste a cuidar a la bebé y no a Camolka? Me gané a comprar el boleto. ¿Te ganó? La que la compró el primero iba. La que compraba el primero iba. ¡Qué culo! ¡Era tan solo! Pues te vamos a extrañar. Ya, ya, gracias por la llamada. Sí, siento que soy incluida en parte del show. Te estoy a visitar y todo. Oye, pero ya tengo que tolear porque los de acá sí pagaron. ¿Son pareja o nada más se agarran la mano porque quieren? ¿Son esposos? ¿Y cuánto tiempo llevan casados? ¿Y por qué no traes anillo? Ah, son esposos sin anillo. Pero si se casaron. Ok. Por el civil. Ese es el que cuenta, mana. El otro es como casarse en la feria. Eso ya le madres. El civil es el que te pagas y te divorcias. ¿Y por qué decidieron que no querían tener anillos? Uh, es todo un tema. Es todo un tema. Ya lo vi. Ella lo volteó a ver como, dile, pendejo, dile lo que me dijiste a mí. Dile, dile. Dile lo que me dijiste a mí. Ándale. ¿Qué pasó? ¿Quieren ver si todavía ligan o...? Resúmanlo. Yo vivo por estos momentos. Yo vivo por estos momentos. De incomodidad. Van a tener mucho que platicar después del show. Van a ir a su casa y ella va a ser como, oye, ¿sí por qué nunca nos pusimos anillos? Y el mierda ya llevaba siete años sin esta conversación. Pero si los tienen, nunca los hicieron. Súper. ¿Y tienen hijos? Ah, ya. Dieciséis años en total. Sí, pues un anillo no hubiera estado mal, ¿no crees? Pero con que le des el otro anillo, él está bien, ¿eh? Él está bien. Fui a Houston. No hay nada. Pero me llevaron a la NASA. Y yo estaba muy emocionada. Y en la NASA me di cuenta que estoy bien pendeja, número uno. Y... Me dio mucha tristeza ir a la NASA y ver que no hay más latinos allá adentro. Porque aprendí que la NASA... Aprendí que la NASA tiene este pensamiento. O sea, esa es la manera de pensar de la NASA. Todo proyecto de la NASA empieza así. ¿Qué pasa si... Así empiezan los proyectos de la NASA. ¿Qué pasa si vamos al espacio? ¿Qué pasa si flotamos en medio del espacio? ¿Qué pasa si todo el tiempo? Y siento que ese pensamiento es muy latino. Muy, muy latino el ¿qué pasa si... O sea, nosotros siempre estamos como ¿qué pasa si aquí en agua construye una ciudad? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que la Catedral de la Ciudad de México está así ahora. Y nos estamos hundiendo al mismo tiempo que no tenemos agua. Es muy raro. Es muy raro. Y es muy de... ¿Qué pasa si al bolillo le ponemos tortilla? ¿Qué pasa? Obesidad es lo que pasa. Número uno en obesidad. ¿Qué pasa si nos casamos entre primos? Es muy así. Muy así los pensamientos latinos. Entonces, siento que los latinos tenemos mucho que aportar a la NASA, pero no estamos ahí. Y deberíamos. Hay ideas que se están yendo. Y cuando me llevaron a la NASA, me explicaron de la Espación Estacial Internacional... ¿Estacial? Estacial es como espacial, pero más padre. La Estación Espacial Internacional. Que yo sí sabía que existía, pero pues me valía madre, ¿no? Y para los que no saben, es básicamente una estación donde hay varios representantes de países. Ninguno latinoamericano, por alguna razón. Y están ahí haciendo experimentos que no nos sirven de nada, pero ahí están. Y cuando te llevan a la NASA, te lo explican y hacen réplicas de la estación en la NASA para que las puedas ver. Y son básicamente como vagones. Vagones de distintos países. Entonces, el vagón japonés, nos metimos al vagón japonés, todo blanco, todo perfecto, todo de hueva. ¿No me gustó? El vagón ruso, que lo hicieron en 1968 y no lo volvieron a tocar, nunca más. El astronauta de 1968 sigue ahí, adentro. Tenemos el vagón gringo, que está bien hecho y todo, está todo, todo jala muy bien, pero si abren las puertitas, hay un mexicano trabajando allá adentro. Y por eso funciona, por eso funciona. Pero dije, qué lástima que no hay vagón mexicano. Qué lástima. Sería el mejor. Todo lleno de colores. Ropa tendida. Pero flotando hacia arriba, porque pues, es el espacio. Un perro callejero. ¿Cómo llegó ahí? Nadie sabe. Nadie sabe. Alguien le dio de comer y no se va. Tiene tres patas, pero va muy bien, funciona muy bien. La está pasando muy bien. Olería medio raro, porque siempre hay alguien que metió comida que no debía. O sea, siento que eso le falta al espacio. Déjenme pasar de este lado porque hay alguien que está comiendo no sé qué chingados es y nada más oye. Eres tú. Dame tu bolsa. ¿Qué son? ¿Qué chingados es esto? ¿Chicharrón con palomitas? Está castigada esta bolsa hasta que acabe el show. ¿No cenaste? Pero güey, esto no dura cinco horas, te puedes... Yo aparte ya te la había... Ya casi te la... Ya estabas a punto de hacerle así. Era esa parte. Y huele a caramelo y chicharrón. O sea, te hice un favor quitándote esta mamada porque estoy segura que no te lo vendieron así. Tú lo mezclaste, ¿va? Sí, a huevo. Es nutrióloga. Bueno. Yo estudié comunicación y míranos ahora. Míranos ahora. Ok, entonces. Era un... Es una... No te la vas a comer, ¿eh?